Hola que tal soy Mondri para Tendencias de los Chibetes, soy el ocultor favorito de la estrella noticia sobre de que murió el beisbolista Fernando el Toro Valenzuela a los 63 años. El mundo del beisbol está de luto tras la lamentable noticia del fallecimiento de Fernando Valenzuela, uno de los peloteros más emblemáticos de México y una figura histórica en las grandes ligas. Se sabe que el emblemático ex lanzador mexicano había tenido que abandonar su trabajo como comentarista radial de los Dodgers por los problemas de salud que enfrentaba como el cáncer y problemas del corazón, según ha trascendido en medios. Los Dodgers se pronunciaron sobre su muerte y lamentaron su partida con una imagen en homenaje hacia él diciendo, Fernando manía por siempre. En 2023 los Dodgers retiraron oficialmente su número 34, así que digamos ustedes que piensan en los comentarios, dejen su like y su suscripción. Fue Mondri para Tendencias de los Chibetes, un gusto.